Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Para quienes no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es August, soy argentina pero vivo en Alemania y en este canal comparto de todo un poco sobre mi experiencia en este país. Así que si te interesa este tipo de contenido, si te interesa conocer cómo es la vida en Alemania, te invito a que te suscribes al canal y dejes un me gusta en este vídeo. Bueno, el vídeo de hoy es básicamente una actualización de nuestra vida acá en Alemania. Para quienes nos siguen hace un tiempo en el canal saben más o menos cómo es nuestra vida, cómo es nuestra rutina acá porque lo hemos compartido. Para quienes se van sumando, los invito a que vean vídeos anteriores como para que puedan entender un poco más la situación. Pero yo vivo acá en Alemania con mi esposo, que también es argentino. Y nos encontramos en un momento de nuestras vidas en donde tenemos que tomar decisiones. Decisiones importantes. En realidad, este año fue un año de tomar decisiones importantes porque a mí este año se me venció mi visa. Yo solamente tengo pasaporte argentino, a diferencia de él que tiene pasaporte italiano. Entonces, él tenía como mayor libertad para poder quedarse acá en Alemania sin depender de una visa. En cambio, yo tuve que buscar alguna forma o alguna solución para poder quedarme, ya que en agosto de este año a mí se me vencía la visa. Así que podríamos decir que fue un año de tomar decisiones para ver si nos quedábamos en Alemania, nos íbamos para otro lado, nos volvíamos para Argentina o qué hacíamos. Pero actualmente nos encontramos en la situación de tener que tomar otra decisión importante. Una sola decisión, pero que engloba muchas cosas a analizar, muchas cosas a tener en cuenta. Y es que nos tenemos que mudar. La verdad es que Alemania no nos está gustando, no fue lo que esperábamos y queremos evaluar la posibilidad de irnos para otro lado. No, mentira. No me sale hacer chistes. Es mentira. No nos vamos a ir de Alemania, pero sí nos tenemos que mudar de departamento y quizás también nos tengamos que mudar de ciudad. Ahora les cuento un poquito mejor. Nosotros desde siempre vivimos en este departamento. O sea, desde que llegamos a Alemania estamos viviendo acá. La realidad es que como Lucas se vino primero, él estuvo unos tres meses aproximadamente en un hotel que le daba su trabajo y cuando le ofrecieron la posibilidad de trabajar permanentemente en ese lugar le dijeron, bueno, te damos trabajo, te damos un contrato permanente, pero te vas a tener que mudar, vas a tener que buscar vos por tu propia cuenta un departamento. Buscar un departamento acá en Alemania quizás es toda una odisea porque es difícil conseguir un departamento, hay mucha demanda, poca oferta y además los dueños de los departamentos tienen muchos postulantes y como que evalúan muchos criterios de las personas y terminan eligiendo al que más les convenga, claramente. Entonces es como que tenés mucha competencia, por así decirlo, al momento de querer alquilar un departamento. En esa oportunidad, por suerte, a Lucas le fue súper fácil buscar el departamento. Fue el primero que vio y a los dueños les cayó súper bien y le dijeron que sí, que se lo alquilaban a él. Así que en esa primera instancia no fue para nada difícil conseguir un departamento. Él alquiló y se vino a vivir acá y hace aproximadamente un año y medio que estamos viviendo en este departamento. Es un departamento hermoso, a nosotros nos fascina porque es grande, es cómodo, el precio está bastante bien. Tenemos este vídeo que es un house tour por si lo quieren ir a ver que se los dejo al final y en la descripción. Y también en este otro vídeo les contamos un poco en cuanto a los gastos, cuánto nos sale, qué servicios nos incluye y demás, como para no repetirlo nuevamente en este vídeo. También nos gusta mucho el barrio, nos gusta mucho la ciudad. ¿Vieron cuando todo encaja a la perfección? Bueno, este departamento para nosotros es realmente el ideal. Entonces ustedes estarán pensando, bueno, pero ¿por qué se tienen que mudar? ¿Se les estará por vencer el contrato? ¿Algo no les gustó? ¿Qué fue lo que pasó? No, nada de eso. El tema de los contratos acá en Alemania es muy diferente a lo que es por lo menos en Argentina. Vos en Argentina generalmente tenés un contrato que es hasta dos o tres años. Después el dueño puede renovarte el contrato por dos o tres años más o puede decirte, no, chao, búscate otro departamento y tenés que mudarte. Acá en Alemania es muy diferente. Por lo general te hacen cumplir un tiempo mínimo que tenés que estar viviendo, que a nosotros nos dijeron que tenía que ser mínimo un año. Y luego de ese año podíamos quedarnos viviendo el tiempo que nosotros querramos, es decir, podíamos estar un año, dos años, tres años, cinco años, toda la vida, salvo que obviamente los dueños o tengan que vender el departamento o quieran sacarnos por algún que otro motivo, que eso obviamente tiene una multa para ellos, o salvo que nosotros querramos mudarnos por decisión propia. Y para eso tenemos que avisar con tres meses de anticipación a la mudanza para que ellos tengan esos tres meses de buscar a otras personas. En esos tres meses que vos avisas, ellos pueden traer a otras personas mientras vos estás viviendo a que vean el departamento. Así que eso es medio incómodo, pero bueno, así se maneja el tema de los contratos acá. Una pequeña aclaración. No siempre tenés que avisar con tres meses de anticipación. En algunos casos tenés que avisar con aún más tiempo, ya que el plazo para avisar la cancelación de un contrato de alquilar depende de la cantidad de meses o años que lleves alquilando. Por ejemplo, si estás viviendo hace menos de cinco años en un lugar, tenés que avisar con tres meses de anticipación. Si son más de cinco años, con seis meses de anticipación. Y si son más de ocho años, son nueve meses. Nosotros ya pasamos ese primer año mínimo que te exigen por contrato, entonces estamos en la libertad de quedarnos el tiempo que queramos o de avisar con tres meses de anticipación que nos queremos ir. Y esa es la cuestión. La cuestión es que nos queremos ir. Bueno, no, no es que nos queremos ir, sino que tenemos que irnos. Este departamento, a pesar de ser hermoso, a pesar de ser accesible económicamente, tiene un defecto que para mí es lo más importante y es que no permite tener mascotas. Yo en Argentina dejé a mi gatita, que literalmente es como una bebé para mí, porque la adopté cuando tenía un mes de vida y siempre estuvo conmigo. Y no saben lo difícil que fue para mí dejarla para venirme acá a Alemania. A pesar de que la dejé en buenas manos porque está con mi mamá y con mis hermanas, es muy difícil para mí tenerla lejos porque realmente es como una bebé para mí. Y cuando conté la historia de por qué no la traje en mis otras redes sociales, mucha gente me empezó a juzgar y a decirme, ay, ¿cómo la vas a dejar? Te fuiste por un hombre a otro país y abandonaste a tu gata. Bueno, vieron que a la gente le encanta juzgar sin conocer y le encanta opinar sobre la vida de los otros. Les voy a hacer un pequeño story time de por qué no traje a mi gatita porque nunca lo conté por acá. La primera vez que yo me vine a Alemania me vine como turista. Me compré mi pasaje de ida y de salida en un lapso de tres meses porque no sabía qué quería hacer. Sinceramente me vine a Alemania para verlo a Lucas y para ver qué tal me parecía Alemania, si me gustaba o no para quedarme. Entonces tomé la inteligente decisión de no traer a mi gatita en ese primer momento porque es un viaje muy largo en donde los animales pasan mucho estrés. Mi gata no está muy acostumbrada a salir. De hecho, cada vez que la tenemos que sacar afuera la pasa mal porque se asusta, no le gustan los ruidos, no le gusta estar en auto. O sea, imagínense lo que era un vuelo de aproximadamente 15 horas, que en total eran 24 horas porque entre escalas y demás la tenían que tener ahí conmigo y la iba a pasar mal. Y no quería someter a mi gata a eso para que a los tres meses estemos volviéndonos. La realidad es que pensé que lo mejor era venir yo, ver qué tal, asentarme acá si es que me quería quedar y una vez ya estando más cómoda, más tranquila en este lugar, ver cuál era la mejor opción para traerla. Con el paso del tiempo decidí quedarme acá en Alemania, apliqué a la Working Holiday, entonces empecé a averiguar cómo podía hacer para traerla y nos encontramos con el segundo problema y es que en este departamento no aceptan mascotas. Y ustedes estarán pensando, pero ¿cómo no pensaste antes de alquilar el departamento si aceptaban mascotas o no? Con tantas cosas en la cabeza, no lo tuvimos en cuenta. Y además, muchas personas me habían dicho que en la mayoría de las casas de Alemania los gatos son aceptados. No así los perros, pero sí los gatos. Encima mi gata es extremadamente tranquila, entonces yo dije, bueno, sí la vamos a poder traer. Cuando se nos da la posibilidad de viajar a Argentina para visitar, que fue en enero-febrero de este año, del 2023, vamos a hablar con los dueños, le preguntamos si había alguna posibilidad de traerla y nos dijeron que no. Ahí mi corazón se rompió en mil pedazos porque dije, ¡ay, no! Voy a volver a Argentina, la voy a ver de nuevo y me voy a tener que despedir de nuevo. Pero de todas formas, yo seguí estando tranquila porque sabía que mi gata estaba en buenas manos, sabía que estaba bien cuidada, pero bueno, yo siempre estuve decidida a que la quiero traer conmigo porque es mi gatita y por más que esté bien cuidada, mi mamá no tiene por qué hacerse cargo de mi gata cuando le dije que solamente se la iba a dejar unos meses y además realmente necesito tenerla conmigo. Entonces llegamos a la actualidad en donde estamos en esta situación de que con Lucas nos planteamos la idea de tener que mudarnos. Así que bueno, comienza esta odisea de buscar un departamento. Nos queremos mudar dentro de esta zona, dentro de esta región, por así decirlo, porque la realidad es que nos gusta mucho. Además, Lucas continúa trabajando en el mismo lugar. Él tiene un contrato fijo de trabajo ahí que por el momento se siente cómodo y quiere seguir trabajando ahí. Pero también, bueno, obviamente tenemos que buscar un departamento que acepte mascotas, en algún barrio que sea lindo, que el precio del alquiler no sea mucho más elevado que lo que estamos pagando ahora porque es lo máximo que podemos pagar. También tenemos que evaluar la posibilidad de que si es en un pueblo que tenga conexiones de transporte. También tenemos que pensar bien en qué fecha queremos mudarnos porque cuando nosotros le avisemos a los dueños de este departamento que nos queremos mudar, ahí ya empiezan a correr tres meses en donde tenemos que buscar un departamento, alquilarlo y empezar a mudarnos. O sea, va a haber un periodo de tiempo en donde creo que vamos a estar pagando dos alquileres, o sea, mucha plata. Pero por supuesto, lo más importante es que me permitan poder traer a mi bebé. Por favor. El otro día nos llegó el mensaje de un amigo, de un conocido, que tiene un departamento para alquilar en un pueblito cercano a donde nosotros estamos viviendo. Y la verdad es que nosotros ya sabíamos de ese departamento que estaba en alquiler, pero no lo tuvimos mucho en cuenta porque es un poquito más caro que lo que estamos pagando nosotros actualmente, pero también es un poco más grande y aceptan mascotas. Pero ese mensaje literalmente nos llegó de la nada mientras estábamos hablando del tema de alquilar departamento, así que dijimos, bueno, es una señal, le demos una oportunidad a ese departamento, vayamos a verlo, conversemos con este chico a ver qué nos dice y empezamos a tomar alguna que otra decisión. Así que, habiéndoles contado toda esta historia, toda esta actualización, los voy a llevar conmigo a que vean este primer departamento porque hoy, hoy mismo, tenemos que ir a verlo. Vamos a ver qué tal nos va con este primer departamento. Si nos gusta, vemos qué decisión tomamos. Si no, seguiremos con la búsqueda exhaustiva, que hay varias plataformas para buscar alquiler. Ahora sí, sin más vueltas, vamos a ver el primer departamento. Bueno, ya estoy esperando que Lucas me venga a buscar. Él recién sale del trabajo, así que ahora me busca y nos vamos a ver el departamento. Ya estamos acá en el cuadrito, llegamos temprano, así que vamos a aprovechar a recorrer un poco la zona. Ahora, como primeras impresiones, pueblo lindo, careta. Muy careta. Hay unas casas... No, las casas, los autos, las casas, ¿qué? Tremendas. Vimos ya un autazo. Pero se nota que vive una población de 50 para arriba, digamos. Años, no personal. Sí, sí, de años. Estiricamente es esta. Bueno, el mapa nos tira que es allá. Bueno, ya salimos del primer departamento que fuimos a ver. No pude grabar porque no había casi luz ahí adentro. Sí, todo. Literalmente acá te alquilan los departamentos hasta sin los focos de luz y tampoco daba la situación como para grabar. No sabemos qué hacer. Cosas que nos gustarán. El departamento es muy lindo. Es grande. Es muy grande, o sea, tiene espacio de más. Completamente de más. El barrio nos gustó. Nos gustó. Un poco lejos y muy chiquito, pero en parte también es muy tranquilo, así que está bueno. Sí, no es muy diferente a donde estamos. O sea, nosotros vivimos en una ciudad que es ciudad, pero chiquita. Y el barrio es re tranquilo porque está como alejado de la parte excéntrica. Por ahí la única diferencia es que, bueno, como nos dijo el chico que nos mostró, no hay bares, no hay nada. O sea, si queremos hacer algo nos tenemos que venir hasta acá de vuelta. De todas formas estamos a 10 minutos en auto. Aceptan mascotas, que eso es el requisito más importante también. Algo que quizás no nos gustó tanto es que es en un lugar muy parecido donde vivimos, que es como un edificio o un complejo de departamentos. Pero es el piso de abajo, o sea, el primer piso. Hay muchas ventanas, pero al estar abajo hay poca luz, porque acá en el invierno obviamente son pocas horas de sol. Así que bueno, de todas formas tenemos como una especie de patiecito muy chiquito, pero todas las habitaciones tienen ventana. El departamento está nuevo. Sí. Es nuevo, es muy moderno, es muy lindo. La cocina está incluida, otro punto a favor, porque generalmente no te traen nada incluido. Bueno, y el tema del precio es lo que más nos tiene ahí como pensativos, porque como les conté es un poco más caro a donde estamos viviendo. Pero es más grande, o sea, el precio es acorde al tamaño del departamento. Incluso quizás hasta se queda corto, me parece. Así que bueno, seguiremos evaluándolo. Ah, y otro punto a favor, antes que nos olvidemos. Nos dijeron que probablemente, como es de un amigo, no tengamos que pagar tres meses de adelanto. Claro. Así que bueno, son muchas cosas a terminar de cerrar, pero ya tenemos la primera opción. Así que les estaremos actualizando más adelante qué decisión tomamos si vamos por este departamento o si seguiremos esperando y buscamos otra opción. Exacto, a ver qué se nos da. Gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en los próximos días. Adiós.